¿Qué tal mi gente? Bueno, sorpresa mayúscula en la investigación sobre Daniel Sancho y ese crimen perpetuado descuartizando, desmembrando a Edwin Arrieta en Tailandia y es que por lo visto la policía de Tailandia, bueno, ha acabado la investigación, realmente ellos tienen poco tiempo para la investigación, se trata de entre 84 y 90 días y realmente estoy asombrado de que hayan terminado en menos de tres semanas, decían tres semanas ya ni siquiera tres semanas y es que por lo visto, como estoy diciendo en vídeos anteriores, creo que están queriendo buscar, están siendo mirados con lupas por todo el mundo y Tailandia está queriendo sacar pecho en este sentido como país de justicia y creo que lo que le va a caer, la condena que le va a caer va a ser ejemplarizante muy a pesar de que sería injusto, es decir, yo lo que quiero que cumpla en tal caso de que Daniel Sancho, bueno, al final se demuestre este que ha sido él, lo que quiero que cumpla es lo que cumpliría cualquiera, no de forma ejemplarizante por ser el hijo de él y ser mediático, ¿no? Creo que sería injusto, es decir, si por este tipo de casos son 50 años, pues que sean 50 años, pero no pena de muerte, ¿vale? Hasta ahí yo creo que sería lo lógico, ¿no? Que la justicia sea igual para todos. Bueno, dicho esto, la policía de Tailandia concluye la investigación del caso de Daniel Sancho convencida del asesinato premeditado. Bueno, la comisaría de isla de Copagán, Tailandia, se acicalaba este lunes para su gran día. Los trabajadores subían arreglos florales a la tercera planta mientras tornaba el monzón. Allá tendrá lugar este martes, es decir, hoy a las cinco y media de la mañana en España una rueda de prensa para develar los detalles del crimen cometido por Daniel Sancho, el hijo de 29 años del actor Rodolfo Sancho que confesó haber matado y descuartizado a cirujano plástico Edwin Garrieta, colombiano, con el que mantenía una relación sentimental, ¿vale? Sobre esto también hemos hablado, no sabíamos si era forzado, si no, decía que era rehen, que le había forzado a hacer cosas que él no quería, no sabemos si a eso se refería a temas de relaciones sentimentales o otro tipo de cosas que no le habrían gustado, y ese sería un poco el móvil del crimen, parece ser, ¿no? Es este uno de los crímenes más mediáticos de la historia contemporánea española. La rueda de prensa se podrá seguir en directo desde esta página web, desde el periódico que os estoy informando. En la rueda de prensa está prevista una presencia sin precedentes de periodistas en el principal salón de la comisaría. Me imagino que, bueno, personas de todo el mundo, reporteros de todo el mundo, de todos los países. Más relevante aún para los anfitriones es la presencia de Surashak Harpan, alias Big Joke, gran broma en inglés, que de broma tienes poco, también os digo, uno de los policías más poderosos del país. Llegará en helicóptero, adelantaban los agentes. Es decir, que incluso va a ser una escenificación de lo que sería esa llegada en helicóptero como para darle mayor caché, mayor importancia, escenificar un poquito lo que sería en Tailandia hacer las cosas, bueno, de una manera que impacte, ¿no? Bueno, no habrá sorpresas, todavía las evidencias apuntan a que el sospechoso mató a la víctima para terminar con su relación amorosa. Por fin confirman fuentes de la investigación al periódico. El asesinato premeditado fue una certeza desde el principio para la cincuentena de personas involucradas en las perquisas. Dos confesiones ante la policía y ante el juez, sumadas a una montaña de vivencias. Como ya sabéis, camareros del bar, en fin, me imagino que también se le habrá tomado declaración a las personas que le compró los cuchillos, en qué tono los estaba pidiendo, qué le dijo, en fin, a qué hora, todo este tipo de cosas, ¿no? En los chats, en el teléfono de Sancho, la masiva compra de objetos de limpieza y un cuchillo de carnicero en la víspera de que Edwin Arrieta desembarcara en la isla. Nada encajaba con la versión del arrebato que defendía el homicida confesó y es verdad que al final se la han pillado en algunas contradicciones y sobre todo mentiras, ¿no? Que es lo que peor llevan los jueces, ¿no? El hecho de que solo haya una confesión, claro, que solamente haya una versión, la otra no se pueda contratar, solamente se puede preguntar a personas que en el entorno vieran cómo compraba, como tal, como cual, pero realmente solo con su versión no sirve. Y si encima se le pillan mentiras, más complicado lo tiene la defensa de Daniel Sancho con esos 3-4 abogados que ha contratado el padre entre España y Tailandia, ¿no? Para poder llevar una defensa aún más férrea. Pocos casos habrá investigado en la policía de la pequeña isla en el Golfo de Tailandia. Más claros, eso explica y no alarman social, no la alarma social ni la presión mediática, unos plazos desacostumbrados en la caustíca nacional. La ley le concede 84 días para completar sus conclusiones tras la orden de prisión preventiva. días atrás la policía confiaba en empaquetarlas en 3 semanas, lo han acabado haciendo en una. Esto es lo flipante que si normalmente tienen 84 días y en España a nosotros nos parece una burrada que en 84 días se cierre un caso tan complejo, además tan complejo, ¿no? Con tantas aristas, con tanto que investigar, cuando ya nos decían que en 3 semanas iba a estar resuelto, nos parecía una locura, ¿no? Pero es que en una semana ya me parece flipante. Creo que es verdad que tienen pruebas, es verdad que para ellos esas pruebas son lo suficientemente incriminatorias como para cerrar el caso, pero creo que la policía, independientemente de todo esto, debe investigar lo máximo posible. Me gustaría ponerme en la otra parte. Imaginaros, ¿no? Como en las películas, que todo se ha hecho para que parezca que ha sido él y lo están extorsionando y amenazando de muerte una tercera persona. Imagínense, ¿vale? Y esto es como en plan película. Y al final no ha sido él. Qué injusto sería, ¿no? Insisto, parece ser que ha sido él, pero qué injusto sería, insisto, qué injusto sería por el no investigar más que él cumplirá algo que él no hubiera hecho. Insisto, todo parece indicar que sí, pero es para que me entendáis de que creo que una investigación debe de hacerse con un tiempo más prudencial y seguir investigando las cosas en las que él ha mentido porque a lo mejor tendrá, incluso esas mentiras tendrán un motivo, una justificación, ¿no? Como puede ser lo que se está hablando de que hubiera una tercera persona implicada que lo estuviera coaccionando o que lo hubiera cometido otro y lo hubieran dejado allí con el pastel. Es que no lo sabemos, claro. Entiendo que lo que se va a dictaminar es lo que estamos hablando, que ha sido él, que además lo ha confesado y que va a pagar por ello seguramente una pena totalmente ejemplarizante. No sé si la pena de muerte, porque allí es verdad que existe, pero no se suele dar. Pero el hecho de que sea tan mediático quizás pueda conllevarle a que sea ejemplarizante esto sería bastante... bueno, ya esto sería lo último, ¿no? Su escrito será remitido a la Fiscalía para que pueda empezar la fase oral en un proceso con el pie en el acelerador. El juicio se alargará entre tres y seis meses, aclaran los expertos, dependiendo de si Sancho se reafirma en su culpabilidad o no. La confesión es una de las pocas bases de la que dispone quizás la única para conseguir una rebaja de su condena. El asesinato agravado en las leyes teirandesas, como es el premeditado, implica la pena de muerte, aunque rara vez se aplica. A ver, ¿por qué se puede alargar, dice aquí, entre tres y seis meses? Dice esto porque si al final se desdice. Dice que él no... que bueno, se sentía presionado por la presión mediática, que lo estaban extorsionando, imaginarse, ¿no? Y se puede dar ese caso. Y de que él no ha sido, que ha sido otra persona y que lo dejaron allí con el pastel y que incluso le hicieron arañazo en los brazos para que pareciera que fuera él y me obligaron a ir a la policía a denunciarlo. En fin, y encima de ser yo el que me obligaron detrás mía que iban a soltar las partes del cuerpo, estoy intentando ponerme en otra hipótesis, ¿vale? Imaginarse que esto lo cambiaría todo y alargaría muchísimo más el proceso, ¿no? Porque decir, oye, pues si ahora ya no confiesa lo que confesó antes y cuenta otra película, habrá que investigar la otra película a ver si va a ser cierta, ¿no? Que insisto, es una hipótesis, ¿vale? Yo no estoy queriendo ni desmarcarlo ni tapar lo que ha hecho porque hasta que no lo diga un juez, para mí tiene la presunción de inocencia de Daniel Sancho como cualquier persona del mundo, ¿no? Sancho cumplió esta noche su primera semana en la cárcel de la vecina isla de CosaMuy y el jueves terminarán los 10 días de aislamiento de protocolo anticovid. Es probable que el centro prorrogue su estancia en la enfermería para evitar el riesgo de suicidio o de agresión, que son las cosas que suelen suceder en este tipo de casos. Primero, por una persona que no está bien, que acaba de cometer lo que acaba de cometer en teoría y que, bueno, ha dado síntomas de no querer seguir viviendo, ¿no? La prisión es considerada amable para los estándares tailandeses con reclusos que tienen condenas inferiores a 15 años. Sin embargo, una sentencia abultada empujaría a Sancho a las temibles cárceles de Bangkok, la presencia de su brochate en Compa Gang, su Brian, la relevancia de que con lo cede los gobiernos tailandeses al asunto, el agente llegó tan pronto aparecieron los restos humanos en bolsa de un vertedero, dejó las investigaciones en manos de la policía local y regresar en Bangkok para poner el broche a un caso que nunca exigió refinar las capacidades detectivescas porque al final el hecho de que haya confesado, de que hayan unas imágenes, da la sensación de que todo es lo que pensamos, ¿no? El compra, el premeditadamente, ya lo tenía pensado, se ve cómo lo prepara todo, perpetua el crimen y ya luego se deshace de los restos. Pero insisto, vamos a pensar de que quizás podría haber alguien, insisto, que no lo quiero tapar ni nada de eso, pero imaginarse que precisamente hubiera una tercera persona que tampoco se llevara bien con él porque también estuviera amenazado y lo amenazara a él para, digamos, ponerle el marrón. Yo hasta que no se acabe el juicio y la investigación, en este caso que parece ser que hoy saldrá en la rueda de prensa, para mí, respetuosamente como no periodista, pero ya entendéis que intento actuar como tal, para mí sigue teniendo la presunción de inocencia hasta que lo dicte un juez, ¿vale? Bueno, la gente llegó, tan pronto aparecieron los restos humanos en bolsa de un vertedero, como decía, nunca exigió refinar las capacidades detectivísticas, su rachate es el apagafuego nacional requerido en crisis donde Tailandia se juega la reputación y crímenes con extranjeros involucrados en la comisaría de una pequeña isla meridional. Se notaba la excitación por el inminente aterrizaje del subdirector de la Policía Nacional. Y bueno, no sé vosotros qué pensáis sobre este asunto. ¿Creéis que al final será juzgado con una condena ejemplarizante? ¿Creéis que al final él, Daniel Sancho, se va a arrepentir de lo que dijo y va a confesar que se sintió presionado y que él no ha hecho nada? En fin, hay muchas posibilidades abiertas. Se ha cerrado el caso, la investigación, en una sola semana, aunque se puede alargar entre tres y seis meses. Es decir, vamos a tener este tema bastante en boca en los próximos meses, en las próximas semanas. Así que os invito a suscribiros, que dejen like, que pongáis la campanita importante para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con la última hora. Un saludo.